¡Maria! María, ella está guayando yuca, va a levantar su comida Ella la guaya de noche y la prepara de día Guayando siempre, guayando en compañía de sus hijas ¡Maria! Te mataron el marido, a la negrona María Ella está guayando yuca, va a levantar su comida Ella la guaya de noche y la prepara de día Guayando siempre, guayando en compañía de sus hijas Guayando, 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 guayando Siempre está guayando, guayando, guayando Quiere progresar guayando, guayando, guayando María está guayando, guayando, guayando Al gusto de sus hijas, guayando, guayando Que me guayamaría suerte, guayando, guayando Siempre está guayando, guayando, guayando María está guayando, guayando, guayando En el beijo de María, guayando, guayando Ella guaya todos los días, guayando, guayando María está guayando, guayando, guayando María está guayando, guayando La pobre María, pobre María, la pobre María Pobre María, la pobre María Guayando, guayando Guayando, guayando Quiere progresar guayando María está guayando Al junto de sus hijas Que bien guaya María fue Ven, 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 oh mi María Ella guaya todos los hijas María está guayando Siempre está guayando Ven, 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 oh mi María Pero que bien esa María Quiere progresar guayando María está guayando Guayando, guayando María está guayando Guayando, guayando Guayando, guayando Guayando, guayando Guayando, guayando Guayando, guayando Guayando, guayando